La mayor protección, chamaya 263, 185. El partido de hoy en donde Nacional va a ir a la azotea del mundo, ¿no? Al alto, como se le dice. Alto partido, se puede decir, tenemos hoy. Totalmente, sí, sí, totalmente. El tema es que hay que ver cómo se lo encara, ¿no? Si el equipo de repente ya va resignado, cosa por lo que he escuchado a los jugadores, y qué es lo que podemos llegar a esperar nosotros y a pedirle nosotros al equipo de Nacional. Yo creo que hoy son de esos partidos en donde si vos te traes un 2 a 0 en contra, yo creo que se puede firmar tranquilamente. A ver, va a tener que plantear el partido de una manera muy especial. El chino recoba. He escuchado declaraciones de gente que ha estado en el lugar donde se va a jugar esta noche. Es realmente complicadísimo. Y yo creo que hoy en día tenemos que hablar más de lo que puedan llegar a dar los jugadores físicamente que futbolísticamente. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Por supuesto, lo vamos a estar acompañando en esta ratita en la previa con enorme placer. Muy bien, los primeros y solamente los primeros de Juan Andrés Zumpierrez, el mariscal Gabriel Rivero. Y comenzamos con la información de los equipos. Elegí, elegí a queso rallado artesano para todas tus comidas. Es muy rico, sano y sin industria uruguaya. Queso rallado artesano también para seríacos. MP Grúas, rescate y auxilio para ómnibus y camiones y servicios a las 24 horas. Trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras. MP Grúas, 099-86-45-69. GCC, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Desarrollamos servicios complementarios sobre las distintas industrias. www.gcic.com.wip. Y claro, te esperas después del partido. Para ver las mejores jugadas en inigualable lugar con excelente compañía. Convención 1260. Tras aportes y a la vida de la mano de Nacho, Santiago y Cristiano, obtené. El mejor servicio en transporte de cargas a todo el país, 099-061-545. Un auto nuevo lo garantiza cualquiera, pero usado, con el mejor precio y garantía. Solo Echenique, Mercedes y Germán Barbata y Zona América. Así como Ordoñez. Confía en Echenique. Este equipo juega de memoria, pero claro, porque todos toman charba libre. Shingo, toma la voz también, activa tu mate. El filme estrecha, más elástico y liviano en bares. Su mercadería, con seguridad y a menor costo. De mate y asociados, líderes en almacenamiento y embalaje. 122-9191-9187 y la rica que completamos el kit de distribución bombas de agua Rubel directas de Alemania del grupo Schiffler y la rica en Alicia Guarain. Masterson, mucho más que vigilancia, líderes en seguridad y limpieza y su nueva dirección es Cataluña 3131 a pasito del estadio. Y la web masterson.com.we. Masterson, mucho más que vigilancia. Para jugar en primera C como nosotros, pasamos en neumáticos Carrasco, gomoría, liñación y balanceo, neumáticos Carrasco. Camino Carrasco 47-79 y farmacia Barcelona descuento. 25% con receta, 40% en hipertensivos y diabéticos, entregas a domicilio. 2-408-0302, contamos con POS Inalámbrico. Boulevard España, 23-19. Y ahora sí, el momento que la gente estaba esperando. Quieren saber qué es lo que va a pasar con sus equipos. Quieren conocer cuáles pueden ser los 22 probables o confirmados. Actores que tendrá el fútbol. Por eso arrancamos con el equipo alto, con el siempre listo, con el always ready, que estará hoy con toda la información de Ramiro Soria. Rami, muy buenas noches, bienvenido a la Gloria Eterna. ¿Cómo estamos, Vasco? El placer, como siempre, estar en una nueva previa de Fútbol a Sol y Sombra. Otra noche de Copa Libertadores, hoy en lo más alto que puede tener esta Copa Libertadores. Es un equipo de always ready que viene de perder 3-1 el fin de semana ante Guavirá en lo que es el campeonato local. Paró un equipo con todos suplentes. Eso es una realidad también pensando en este partido. Fue visitante ante Guavirá, pero no repite ninguno. Ni el golero que jugó ese partido hoy antenacional, al menos en el probable que tenemos. ¿Cómo se sentiría Soria a 4.083 metros de altura? Si Olivera está bien, por lo que contaba Hernández recién, yo creo que me sentiría igual también. ¿Sí? Sí, tranquilo. No me exigiría ni medio segundo. Pero Olivera está muy bien. Usted dice que también está muy bien. Olivera tiene 35 años. Bueno, pero tiene un recorrido... Bueno, pero igual. Yo creo que... No está matando. Sin exigencias. Sin exigencias igual. Bien. Caminata y poca cosa más. Bien. Igual dicen que llovía bastante. Tampoco es que el Montevideo se exige demasiado usted, ¿no? Cómo no. Acá, en tren, un poquito más. Pero no, no. 30 metros de altura te complica. Le dije a Martín, hoy le digo, grabate un pique de 5 metros, me dice. No, no me animo, me dijo. Sí, tenés que tener cuidado. Absolutamente de todo. Continúe nomás con su presentación. Bueno, muy bien. Que tiene un probable, por lo que decíamos, distinto al que paró antes Guavirá. Los 11 distintos. Así que saludo. Al gran mariscal Gabriel Rivero. Y vamos con el probable del local. ¿Qué tal, Ramiro Soria? Buenas noches. Muy buen trabajo. Informa la Rica Rulemanis. Donde todo rueda mejor siempre. Somos un equipo que renace porque nada es imposible. ¿Qué tendrían el arco? Alain Baroja. Línea final para Diego Daniel Medina en el lateral derecho. Héctor Cuellar en el lateral izquierdo. Pareja de saga para Marcelo Suárez y Luis Caicedo. Los tres de la mitad de la cancha. Pablo Vaca, Julio Herrera y Adalid Terrazas. Atacan por derecha a Darlene Rodríguez. Por izquierda, José Carabalí. Y en su último partido con la camiseta del equipo boliviano. Como referencia, Dorni Romero. Ese es el probable de Always Ready. Ese es el probable del equipo local. Metalúrgica, Bilrano. Fabricación de estructuras metálicas para la industria. Enquierro y acero inoxidable. Mantenimiento mecánico y automatismo. José Milón. Y 55.77. Afirma tus derechos. Afirma por el plebiscito para poder jubilarte a los 60. Mete una. La pasiva de Colón. Un punto de encuentro para el buen comer. Los mejores platos. Menú ejecutivo. De lunes a viernes. Plato, postre, bebido y café. 590 pesos. Buen gusto. Gran atención al hermoso lugar. La pasiva de Plaza Colón. Baco, Sociedad Anónima. Cortinas metálicas para la industria y el comercio del hogar. Atención personalizada con Esteban Manfredi. 094. 23.82. 83. Baco, Sociedad Anónima. Glasa, Cortinas metálicas de Uruguay. Señor empresario, necesita mano de obra calificada. Venga, Grupo Humano Consultores. Colonia 892. Apartamento 501. 2903. 27.18. Este mediocampo juega seguro. Y si de seguridad electrónica se trata, no duden llamarnos. Gilvan Group. Cámaras al armas. Arcas eléctricas. Gilvan Group 099. 131. 27.44. El mejor clima en su casa o en prensa lo obtienen con Costel. Aire limpio a un mejor coste con la mayor eficiencia energética. Costel. Instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Teléfono 2 a 305. 77.77. Epinger Piroli. Reparación y venta de motores eléctricos. Fabricación de transformadores y autotransformadores hasta 200 kilovat. Reparación de herramientas eléctricas. Veir acierto 27.62. Y respeto corrido no hay como el Brasero. El líder del respeto corrido en Uruguay está en Ruta 5. Kilómetro 19. Nueva la entrada a La Paz. Reservas exclusivas por WhatsApp. Sino de 1, 12, 11, 82. Que no te saquen la roja. Vimsa te lleva a los residuos de tu negocio. 12, 525, 13, 13. 12, 525, 14, 14. Quiere lavar su auto utilitario. Camión lavadero. Comería servicios. Estación en Capilapaz. Tiene la mejor alternativa para lavados completos. Lavadero. Estación en Capilapaz. La marca de su lavado. Ruta 5. Kilómetro 19. 700. Centrada a La Paz. Daniel Estafa. Pelujería. Y salón de belleza. Más de 10 años de experiencia en el mercado uruguayo. Servicio altamente especializado. Con profesionales del más alto nivel. La graciada 25. Muy bien, es momento de presentar a quien va a trabajar en el móvil del equipo de Nacional. Hablamos de Leandro Hernández. Lea, buena noche, buen trabajo de Copa. ¿Qué dices, Juan? Placer enorme estar en una nueva transmisión de fútbol a sol y sombra para hacer el partido entre el siempre listo. Hoy, we're ready frente al Club Nacional de Fútbol. Un Club Nacional de Fútbol que llegó ya hace aproximadamente 40 minutos al Estadio Municipal del Alto Nacional. que se hospedó en la jornada de ayer cuando llegó en Santa Cruz. Hoy temprano subió a La Paz para cumplir con el reglamento que exige con Mebol. Se quedaron muy tranquilos por la tarde en el hotel y hace un rato en ómnibus. Tenían 35 minutos de trayecto rumbo al Estadio Municipal del Alto, pero ya están allí. Y estos son los 11 más que probables del chino Recova para visitar el Alto. ¿Qué tal, Leandro Hernández? Buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, buena estadía en Bolivia. Informa a la rica, el aleman es donde todo ruido, mejor siempre. Mi colores, mi colores. Por su gana. La línea defensiva lateral derecho para Leandro Lozano, lateral izquierdo. Para Gabriel Baez, zona de zagueros. Para Franco Romero, Juan Izquierdo y Mateo Anthony. Mi colores, por su gana. La mitad de la cancha se la van a repartir entre Pancho, Francisco Ginela y el floridense Lucas Zanabria. A la derecha el paraguayo Antonio Galeano. Y por izquierda el argentino, el picotón, Gastón González. Ataca Rubén Bentancur. Esos son los 11 que en un rato confirmará Nacional. Esos son los 11 elegidos por el entrenador el chino, Álvaro Recova. La está sacando por lenta hacia arriba de la mesa central. Entrega para Tiago Alguera. La está buscando izquierdo. Izquierdo para Lozano. Y va a Galia. No arranca el siguiente. Va a sacar el centro. Vino para Bentancur en el área. Le pegó al arco. El zorro. Gol. Gol de la ciudad del zorro. El zorro Bentancur. Que empieza a dejar su marca en el arco de las carones. Se fue Galia 9-7. Se la vio a Bentancur en la puerta del área en la media luna. Sacó un disparo bárbaro. Sacudió el relenque abajo contra el vertical derecho. La pelota golpeó el vertical. Y se metió al fondo del arco de las carones. Para que el abrazo sea gigante. Para despejar dudas. El zorro que empieza a dejar su marca. Ruben Bentancur. Sacudió el relenque derecho. Le pegó abajo. Abre la cuenta nacional. Revienta el parque. Ahora sí. Es una fiesta en tres colores. Está ganando nacional. Fútbol Azor y Sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y las acapicetas de los cracks del fútbol nacional e internacional. Están en SportWearUi. Seguinos en Instagram. Arroba SportWearUruguay. El árbitro para el juego. Tiene cinco minutos para preparar sopa. Boxes son ricas. A prácticas saludables. Confiables porque tienen. El respaldo de Molino Cayuela. Es innovación y calidad. Quien controla ese jugador. Quien controla ese jugador. Quien controla es G.I.B. Fumigaciones. Líderes en control de plagas. G.I.B. Fumigaciones. 29-01-21-20. Y la RIC que completamos el kit de distribución a bombas de agua Rubil directas de Alemania del Grupo Schiffler. Y la RIC en Galicia y Guarain. Para jugar en primera C como nosotros. Pasamos neumáticos Carrasco Comanía. Alineación y balanceo neumáticos Carrasco. Camino Carrasco 47-49. Metalúrgica Pelrano. Fabricación de estructuras metálicas para la industria en hierro y acero inoxidable. Mantenimiento mecánico y automatismo José Belón. Y 55-77. G.I.C.S. G.I.C.S. Única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. www.gcic.com.we. 096-2095-70. G.I.C.S. Agregamos valor a las empresas. Si necesitas una garantía de alquilar con un buen respaldo. Banco de Seguros del Estado. Porque ahora también es tu garantía de alquilar. Una nueva opción para alquilar rápido. Fácil y siempre ocupaciones. Y si la adquirís este mes obtenés un 15% de bonificación. Banco de Seguros del Estado. Y garantía de alquilar. Nadie te da más seguridad. Ahora con Banco de República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Vinculá tu número de celular a tu cuenta e invita a tus contactos a hacerlo. Para enviar y recibir dinero así de fácil. Banco de República a nuestro Banco de País. Máquinas roba paca para aparatizar, embalar, estabilizar carga mediante film estirable. Roba de mesas y brazos criatorias mejor y estabiliza sus cargas. Servicio técnico 365 días del año. Dematía asociados 2291-9187. Masters son mucho más que vigilancia. Líderes en seguridad de limpieza. Cataluña 3131 a Pasito del Estadio. En la web, masterson.com.au. Señor empresario, ¿le necesitas mano de obra calificada? Venga, Grupo Humano Consultores. Colonia 892, apartamento 501-2903-2718. 20 horas, 25 minutos, 21 a 30. Juega el equipo de Nacional contra Always Ready, el equipo boliviano en la azotea del mundo. Ya ni tan siquiera es en el techo. En la azotea del mundo. Un partido realmente complicado que el equipo tricolor tendrá que salir a enfrentar si quiere llegar a fase de grupos. Es momento de presentar a la voz de la información acá en CX30 Radio Nacional. Es momento de presentar al gladiador de la información. Y por supuesto, hablo de la abuela Costa. Ana, buena noche. Bienvenido a la previa. ¿Qué tal, Juan Andrés? Placer de saludarlos a todos en esta nueva previa de fútbol a sol y sombra en noche de Copa Libertadores, que también tiene Copa Sudamericana. Y en este momento pican los mosquitos porque Nicolás Sosa le está dando la victoria transitoria al conjunto de Racing, que significan 900.000 dólares en su haber sobre el conjunto de Cerro Largo. En el estadio centenario, sí, exactamente. Así que hay mucho fútbol para repasar. No solo esto pasa acá, ¿eh? No solo Copa Libertadores, ni Copa Sudamericana. Mojó la pantera en Europa. Así que todo esto, preciso saludar al Mariscal. Gabriel Rivero, para mencionar que Mariscal, buenas noches. Buenas noches. Estilo Fútbol, a sol y sombra, con Eduardo Guti Gutiérrez, la voz y la pasión. A la velocidad de un abrir y cerrar de ojos, la tecnología 5G de Antel abre un mundo que lo cambia todo. Y vos ya podés disfrutarlo en tu celular. Aprovechá la promo lanzamiento y probá la máxima velocidad de 5G. Antel Conecta Uruguay con 5G, para que vos te conectes con el futuro. Antel, estamos para conectarte. Ver condiciones en antel.com.uy Ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Vinculá tu número de celular a tu cuenta e invita a tus contactos a hacerlo para enviar y recibir dinero así de fácil. Banco República, nuestro banco país. El mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica, y nosotros también. Porque el Banco de Seguros del Estado apoya la movilidad sostenible, colaborando para que la red de cargadores eléctricos crezca en todo Uruguay. Además, contás con el mejor precio del mercado en seguros para vehículos eléctricos. Con el respaldo y seguridad que ya conoces, ¿estás listo para dar el salto a la movilidad eléctrica? Hacelo con BSE. Solicita cotización con tu asesor de confianza en bse.com.uy, en oficinas de todo el país o al 1998. Banco de Seguros del Estado, asegurando un futuro sostenible. En Farmacia Barcelona, descuento 25% en recetas, 40% en hipertensivos y diabéticos. Entregas a domicilio, 2-408-0302. Condamos con voz inalámbrico. Farmacia Barcelona, vuelve para España, 23 a 19. Acerradero Lagunón, desde Rivera, para todo el país. La más alta calidad de producción de España es para la industria. Estamos en Freire 375, teléfono 097-492351. Acerradero Lagunón, agentes de Buenamadera. Y el ajuste que aplica al gobierno en los servicios del Estado, afecta la atención a la población en general, especialmente a los más vulnerables. El recorte hace la diferencia. Cofi PTCNT, Masterson Mucho Más que Vigilancia, líderes en seguridad de limpieza. Y su nueva dirección es Cataluña 3131 a pasito del estadio. Y la web Masterson.com.uy, Masterson Mucho Más que Vigilancia. Y la rica y completamos el quité de distribución, bombas de agua rubil. Y directas de Alemania del grupo Schiffler, la rica en Galicia y Guarain. Prevenir mejor que Cunar. Feinemann, interacciones contra incendios, habitaciones de bomberos. 2682-0848. Feinemann.com.uy, un auto nuevo la garantiza cualquiera. Perusados con el mejor precio de garantía. Solo Echenique, con dos talleres para tu auto. Echenique, Mercedes y Germán Barbato y Zona América. Así como Ordoñez confía en Echenique. Y la rebaja salarial de los trabajadores del Estado. No solo va a afectar a los trabajadores públicos, sino también al pequeño, mediano y comerciante. Y a los jubilados y pensionistas. El recorte hace la diferencia. COFE, PT, CNT. Si te vas a estudiar, realiza el trámite para acceder al convenio de estudiantes. Un beneficio exclusivo de Casmer. Asegurate en Montevideo. Cobertura de emergencia móvil del SWAT. Atención en puerta y emergencia en el sanatorio americano. Y consulta con especialistas en el seguro americano este año. Elegí bien, elegí Casmer. El mejor lugar para cuidar tu salud. Cobertura integral de asistencia médica. En cambio, Phoenix, cada día te la hacemos más fácil y segura. Y ahora, la gran novedad. Somos los primeros en Riviera en contar con una TV para compra y venta de criptomonedas en nuestro propio local. Seguimos innovando. Cambio Phoenix, un cambio a tu manera. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana. Bueno, muy bien. 21 a 30 lo relata Diego Rondana Rosena. Lo comenta Alfonso Irrazábal junto a Daniel Ordoñez. El partido que en un rato va a jugar el equipo uruguayo. Vamos a empezar a repasar las primeras palabras. Vamos a escuchar a Pablo Durán, que habló en el partido pasado de Nacional. Se refirió a lo que había dejado el equipo en ese momento y el partido de esta noche. Con juego, para todos los que criticaban y escuchamos mucho cuando veníamos para acá, de que esta rotación que estaba haciendo el chino permitía mostrar jugadores, pero no permitían funcionamiento, no permitía generar un patrón de juego. Bueno, creo que hoy Nacional cayó muchas bocas. Se puede rotar, se puede mantener una línea futbolística, se puede mantener las cosas buenas que está mostrando y a seguir destacando que entra la salvia nueva y vemos la buena manera que hay. Así que estamos muy contentos para poder afrontar esta seguidilla de partidos que es muy complicada. Sí, absolutamente. Pero igual yo creo que Mauricio es el termómetro de este equipo. Todo pasa por él y hacen una junta con Jeremías que me parece que esa dupla se va a seguir potenciando y nos va a dar muchas satisfacciones. Se fue ovacionado de Beré. Hablamos un poco de lo que está dando el ligeriano en nuestros primeros partidos. Y Beré es la alegría, es la chispa, es además ha generado ahora esa confianza que tiene. En los primeros partidos la pelota la rebotaba hoy, la deja muerta y pica y demuele. Y además ha encontrado el gol, esa confianza. Yo creo que va a ser otro de los grandes jugadores que va a ser desnivelante y lo está demostrando. Lo cual viene demostrando la importancia de cómo se trabajó en el periodo de pases. Bueno, metiéndonos en la Copa. Se van el miércoles, juegan el jueves. Entonces, retrasan el partido con Defensor también para lo que va a ser el próximo domingo. Hablame un poco de lo que tiene que ver con la planificación que viene. Sí, bueno, todos sabemos que generalmente todos los entendidos establecen que lo mejor es llegar el mismo día del partido. Ahí hay distintas teorías sobre llegar directamente al estadio. Acá nuestro cuerpo médico y todos los que han tenido experiencia plantean que lo mejor es llegar sobre el mediodía. No comer, hidratarse muy bien, pero descansar unas horas previas al partido, después ir para el estadio, jugar y volvemos luego del partido. ¿Qué resultado firmás en la altura, Pablo? Yo creo que traer un punto en la altura. A ver, yo creo que se habla demasiado de la altura y yo creo que tenemos que hablar menos de la altura y más concentrarnos en nuestro juego. Bueno, pero es un factor determinante. Pero justamente es un tercer jugador dentro del partido totalmente determinante, pero no puede centrarse toda una planificación solamente en la altura. Yo creo que Nacional tiene que planificar su juego. Creo que el chino ya con mucha inteligencia viene planteando quiénes van, quiénes no van. Creo que va a poner aquellos jugadores que a priori tengan una mayor adaptabilidad a una recuperación física, que es fundamental para trabajar en la altura. Y creo que los cambios y dar todo y cuando se pueda más cambiar y Nacional va a jugarlo con inteligencia y con la importancia de que definen casa. Muy bien, escuchamos la palabra de Pablo Durán, dirigente de Nacional, que habló recontra conforme con lo que está haciendo el equipo. También mencionó algo así al pasar, como que se había hecho un buen periodo de pases y para todos los contras, le faltó decir, con estas opiniones que hemos dado los diferentes periodistas con el tema de la rotación del equipo. Así que, conforme Pablo Durán con lo que viene exponiendo el equipo de Nacional hasta ahora y esperanzado en lo que pueda llegar a ser el partido del equipo tricolor esta noche. Mariscai, Gabriel Rivero y seguimos haciendo la previa. El técnico bajo un cambio si usted busca respuesta para su camión Mercedes allá a la Seguro tiene allá a la más de 80 años vendiendo el Respuesto Seguro. Teléfono 2902-3131 Acerradero Lagunón desde Riviera para todo el país la más alta calidad en producción de espacios para la industria. Estamos en Freire 375 teléfono 097492351 Acerradero Lagunón gente de buena madera. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien, de hacer más obras, más limpieza, más cultura, más deporte, más inversiones. Por eso somos el departamento de Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Gobierno de Canelones Transaporte y Jaravides de la mano de Nachos Antiguo y Cristian Obtenil Mejor Servicio en Transporte de Cargas a todo el país y tu producto a buenas manos 099-061-545 Seller Sociedad Anónima Soluciones Integrales en Aire Comprimido 2486-3476 Seller 30 años de experiencia garantizando procesos eficientes y confiables Baco Sociedad Anónima Cortinas Metálicas para la industria y comercio del hogar Atención personalizada con Esteban Manfredi 094-2382-83 Baco Sociedad Anónima Las Cortinas Metálicas de Uruguay Corrías a Transportadores de Calidad en Gómez Aido Tenemos en Mayores Toca Asesoramiento Técnico y Servicio 2-900-2011 4-15-75 Electrosistemas Y el Vicano de Cerco Eléctrico en Uruguay Contando con certificación ISO 9001-18000 Llamas allá al teléfono 2613-8514 Y en la web electrosistemas.com.ui Elegí a queso rallado artesano para todas tus comidas Y muy rico sano es industria uruguaya Queso rallado artesano también para celíacos Y me peguro a ser rescate Auxilio para Omnibus y Camila y Servicio a las 24 horas Trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras MP Grúas 099-86-45-69 Estos muchachos juegan de memoria pero es claro porque todos toman yerba libre Gingo Tomá la voz también y activa tu mate Es ser lo largo No sé que fue No, no, está bien pero digo Hay chequeos que me llaman El chequeo era fino Usted sabe que lo voy a llevar para otro tema Usted recién le dijo Tomás Verón Lupi ¿Verdad? El tema es que es Verón y es Lupi No sé por qué se lo menciona que no es algo solamente tuyo pero no sé por qué solamente se lo menciona como un apellido compuesto como Leandro García Morales por ejemplo Es Tomás Verón No sé por qué le dicen Verón Lupi Pregúnteselo a él No, pero a ver Pero es que en realidad Claro Se lo empezaron a decir acá en Uruguay Él lo dijo en una entrevista le preguntaron si era Tomás Verón Lupi el apellido compuesto y dijo que no que él era Tomás Verón y que le sorprendió cuando acá en Uruguay lo empezaron a decir con los dos apellidos Queda muy bien igual Dicho sea de paso La verdad que Espectacular Todo el mundo se acuerda Un Pío Resilva Un Pío Resilva Claro La gente dice Allá va un Pío Resilva Claro Si la gente me reconoce por la calle manda saludos saca fotos conmigo Bueno, seguimos con algo más de información Ayer me dijo que se metió el equipo de Anubio finalmente en Copa Sudamericana pero seguramente en su extensa lista de noticias que tiene ahí apuntadas como para como para contarnos Cuéntenme algo más Exactamente Para mí hay que empezar repasando cómo le fue a Nacional en lo que es la altura allí en Bolivia repasando los duelos anteriores a este The Always Ready porque Nacional ha jugado y mucho por Copa Libertadores allí en tierras bolivianas 14 partidos disputados para el conjunto tricolor 5 son los partidos ganados pero acá hay un pequeño gran detalle que después te lo voy a contar hay 3 partidos empatados y 6 son los partidos que Nacional perdió en Bolivia 6 partidos perdidos y 5 ganados es bastante positivo digamos si tenemos en cuenta el factor altura ahora dos de esos dos de esas derrotas de esas victorias perdón se dieron en el llano es decir en condiciones en condiciones normales en condiciones normales las otras tres que fueron a 3600 metros ahí está y el peor resultado que sacó Nacional allí tomando en cuenta que Sporting Cristal perdió 6 a 1 el otro día la peor derrota de Nacional jugando en La Paz fue 3 a 0 fue en 1980 frente a Tierra Estronjes y en el año 2000 enfrentándose a Bolívar bueno muy bien y hablando de Nacional me decían por lo bajo que está confirmado el equipo tricolor así que en la voz de Lea Hernández conocemos cuáles van a ser los 11 gladiadores esta noche del equipo tricolor informa la rica y ruleman y es donde todo ruido mejor siempre está plenamente confirmado Nacional que va a tener en el arco y con la 12 a su capitán a Luis Mejía 5 hombres en la línea defensiva lateral derecho y número 14 para Leandro Lozano lateral izquierdo y número 11 para Gabriel Báez zona de zagueros número 5 para Franco Romero la 3 de Juan Izquierdo y la número 13 para Mateo Anthony la mitad de cancha para el número 17 Francisco Ginela acompañado del 26 Lucas Zanabria a su derecha y con la 7 el paraguayo Antonio Galeano por izquierda y con la 19 el argentino Gastón González y como centro de referencia en el ataque y con la 9 Rubén Bentancur esos son los 11 elegidos por el chino Álvaro Recova que además va a tener en el banco al número 25 Ignacio Suárez número 33 para Rodrigo Chagas la 32 de Freddy Martínez número 8 de Cristian Oliva la 6 de Felipe Cairuz número 31 de Tiago Elguera la 18 de Jeremia Recova la 16 de Alexis Castro número 22 de Diego Zavala la 27 para Guillermo López la 30 de Cristian Everé y la 21 de Renzo Sánchez quedó afuera del banco de suplentes el indio Emiliano Velázquez quedó plenamente confirmado el Club Nacional de Fútbol para que va la Pantera para que va la Pantera para que va la Pantera ¡Gol! ¡Gol! le nació a la Pantera la Pantera Carneiro fue a presionar Sabana la dejaron corta Sabana se la dio a Carneiro y la Pantera abrió su pie para ponerla contra el vertical derecho en el arco de la Escarone para cerrar la puerta para que el grito ahora sí recorra las cuatro tribunas para que la gente se contagie y para que se malentone de cara a los que se viene la Pantera Carneiro que le pegó arriba contra el ángulo por el hecho Nacional 2 Puerto Cabello 0 Estás escuchando Fútbol a Sol y Sombra con Eduardo Guti Gutiérrez la voz de la pasión Y a nuestro balbar te dicen dos minutos para preparar polenta boxo con salsa bonilliza o con salsa vegetal y son ricas a prácticas saludables confiables porque tienen el respaldo de Molino Cayuelas innovación y calidad afirma tu derecho afirma por el plebiscito para poder jubilarte los 60 mete una ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos vincula tu número de celular a tu cuenta e invita a tus contactos a hacerlo para enviar y recibir dinero así de fácil Banco República nuestro banco país Seller Sociedad Anónimas Soluciones Integrales en Aire Comprimido 2486-3476 Seller 30 años de experiencia garantizando procesos eficientes y confiables corrías a transportadores de calidad en Comisaído tenemos en mayores tocas en cerramiento técnico y servicio 2-900-2-0-11 4-15-75 más de 70 años sirviendo en la industria y agro Electrosistemas es el decano del cerco eléctrico en Uruguay contando con certificación ISO 9-1-18-000 de llamas al teléfono 2-6-13-85-14 y en la web electrosistema.com.ui elegía que hizo rayado artesano para todas tus comidas y muy rico sano es industria uruguaya que hizo rayado artesano también para seríacos máquinas robo-paca para panetizar embalar estabilizar carga mediante film estirable robot mesas y brazos giratorios de matizas asociados 2-2-91-91-87 señor empresario necesita mano de obra calificada venga grupo humano consultores colónica 8-92 apartamento 501-2-903-27-18 y farmacia barcelona descuento 25% con receta 40% de hipertensivos y diabéticos entregas a domicilio 2-408-0-3-0-2 contamos con post inolámbrico farmacia barcelona pulvera españa 23-19 para jugar en primera C como nosotros pasamos neumáticos carrasco comería alineación y balanceo neumáticos carrasco camino carrasco 47-49 metalúrgica dilrano fabricación de estructuras metálicas para la industria en hierro y acero inoxidable mantenimiento mecánico y automatismo josebeloni 55-77 estos muchachos juegan de memoria pero claro porque todos toman yerba libre chingo tomáramos también activa tumati y el técnico con cambio si usted busca respuesta para su camión mercedes ayala seguro tiene ayala más de 80 años vendiendo el respuesta seguro teléfono 2-902-31-31-31 estás escuchando fútbol a sol y sombra con Eduardo Guti Gutiérrez la voz de la pasión a la velocidad de un abrir y cerrar de ojos la tecnología 5G de Antel abre un mundo que lo cambia todo y vos ya podés disfrutarlo en tu celular aprovecha la promo lanzamiento y probá la máxima velocidad de 5G Antel conecta Uruguay con 5G para que vos te conectes con el futuro Antel estamos para conectarte ver condiciones en Antel punto com punto UI ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos vincula tu número de celular a tu cuenta e invita a tus contactos a hacerlo para enviar y recibir dinero así de fácil Banco República nuestro banco país el mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica y nosotros también porque el Banco de Seguros del Estado apoya la movilidad sostenible colaborando para que la red de cargadores eléctricos crezca en todo Uruguay además contás con el mejor precio del mercado en seguros para vehículos eléctricos con el respaldo y seguridad que ya conoces estás listo para dar el salto a la movilidad eléctrica hacelo con BSE solicita cotización con tu asesor de confianza en bse.com.uy en oficinas de todo el país o al 1998 Banco de Seguros del Estado asegurando un futuro sostenible para aclarar algo Alfo simplemente y Juan el Indio Velázquez está en el banco en el diseño que sube Nacional se olvidaron de agregarlo recordemos y vamos a tirarle una mano al diseñador antes de que pase algo que a nivel con Mebol se pueden llevar 12 al banco y a nivel local se pueden llevar 10 así que seguramente se traspapeló algún nombre quedaron afuera nada más Guillermo López y Facundo Machado que fueron recordemos que Nacional llevó 25 jugadores y pueden ir 23 al banco bien excelente buena aclaración porque aparte con tantos zagueros no tener en el banco de suplentes un recambio en ese lugar que para el entrenador parece ser tan importante nos parecería un poco raro hablando del entrenador vamos a escuchar la palabra de Álvaro Recova el chino Recova que habló y decía lo siguiente muy bien hoy o demoró en liquidarse no muy bien todo el partido si si no hubo una pérdida de ritmo después del gol puede ser puede ser pero lo que pasa es que yo se los dije cuando terminó el entretiempo tendríamos capaz que haber sacado alguna ventaja mayor controlamos el partido y el yo creo que el el desafío nuestro era continuar ese segundo tiempo de la misma manera que el primero creo que lo hicieron hasta mejor lo hicieron hasta mejor sacó una diferencia importante capaz que lo podíamos haber liquidado antes pero bueno me voy y hoy me voy realmente satisfecho con el equipo ¿dónde te gustó más el equipo de hoy? no me gustó y me gustó la energía que tuvo el equipo la vida es energía el fútbol es energía son momentos son convencimientos hoy el equipo jugó como entrena con dinámica con velocidad acá no importa para mi gusto no importa la punta media punta el enganche si está el compromiso de parte del equipo y si hay sacrificio de parte del equipo y tenés buenos jugadores se facilita todo hoy el equipo era un equipo titular porque lo demostraron adentro de la cancha y había que confirmarlo adentro de la cancha como te digo me pone contento por el equipo por los muchachos que entraron porque me siguen poniendo en dificultad me siguen poniendo en dificultad entonces me voy sereno tranquilo pero sabiendo que esto recién arranca esto recién arranca ahora tenemos que cambiar el chip hay un desafío muy grande muy grande en Bolivia pero bueno descansaremos lo más que se pueda y trataremos de estar a la altura es brava ¿no? si es brava a ver nosotros jugamos hoy hace tres días hace una semana hace diez días ahora jugamos en cuatro días después volvemos y jugamos el domingo después volvemos y jugamos contra la revancha después volvemos o sea estamos acá y jugamos con progreso y yo creo que sí que un equipo puede jugar cada tres días pero teniendo la calidad la riqueza creo yo futbolística que tenemos y los jugadores responden ¿por qué no ponerlo? si ellos entrenan igual que todos y tienen las mismas ilusiones cuidamos porque a ver no es normal lo que va a pasar el partido que viene porque vamos a jugar a cuatro mil metros no es un partido normal acabas de dar un título sí no no es un partido normal convengamos no pero por un tema yo lo vi el partido tres veces el de el de Aguas Reddy con Sporting y no es un partido normal es un partido que el arquero tuyo va a tener que ser figura siempre lo tienen que ser los jugadores las ocasiones que tengamos vamos a tener que tratar de meterlas y bueno acá tenemos capaz que por un lado un día más para recuperar pero sabiendo que bueno es difícil el equipo grande es difícil que piense en traerse un resultado que no sea algo que no sea un punto o tres muy bien escuchamos la palabra de Álvaro Recova el técnico tricolor que tiene la confianza para esta noche para traerse aunque sea un punto de Bolivia ya no sé dónde estás te llamo por teléfono no me contestás está confirmado el local está confirmado Always Ready informa la rica Runemani donde todo ruida mejor siempre que tendrán el arco y con la 1 Alain Baroja y con triunfos y alegrías al equipo que me lucha y a final de 4 hombres con la 2 Diego Medina en el lateral derecho la 3 y lateral izquierdo para Héctor Cuellar pareja de zagueros para el 5 Marcelo Suárez y el 18 el capitán Luis Caiseo también 4 volantes en la mitad de la cancha con la 11 y por derecha Darlison Rodríguez con la 14 y por izquierda José Carabalí se divide en el doble 5 el 21 Robson Mateus y el 10 Adalid Terrazas El doble 9 es el 9 Wesley Da Silva y el 17 el dominicano Dorni Romero ese es el equipo de Altway Ready que tendrá en el banco A Enzo Rodríguez Pablo Baca Enrique Taborga Julio Herrera Iron Del Valle Walter Flores Marco Salazar José Martínez Alexander Centeno Carlos Abastoflor Alfredo Alanca y Moisés Paniagua queda plenamente confirmada la planilla del local Fútbol a sol y sombra el fútbol en todos los estadios El árbitro Balbar tenés 5 minutos para preparar pasta, boxa, salsa, fritos, salsa, crema de vegetales salsa, baroniza salsa de quesos son ricas a prácticas saludables confiables porque tienen y la val de molino cayuelas innovación y calidad si necesitas una garantía de alquilar con un buen respaldo Banco de Seguros del Estado porque ahora también es tu garantía de alquilar una nueva opción para alquilar rápido fácil y sin preocupaciones y si la adquirís este mes obtenés un 15% de bonificación Banco de Seguros del Estado y garantía de alquilar nadie te da más seguridad afirmá tu derecho afirmá por el plebiscito para aumentar las jubilaciones y las pensiones mínimas y la reforma de la gente el técnico con cambios está de buscar repuesto para su camión Mercedes Ayala Seguro Díne Ayala más de 80 años vendiendo el respuesto seguro teléfono 2902-3131 a cerradero lagunantes de Riviera para todo el país y la más alta calidad en producción de espacios de preindustria estamos en Freire 375 teléfono 097492351 a cerradero lagunantes gente de buena madera hace años que en Canelones se levantaba la bandera de hacer las cosas bien de hacer más obras más limpieza más cultura más deporte más inversiones por eso somos el departamento de Uruguay que más se desarrolló en los últimos años gobierno de Canelones ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos vinculá tu número de celular de cuenta e invita a tus contactos a hacerlo para enviar y recibir dinero así de fácil Banco República nuestro banco país y el ajuste que aplica el gobierno en los servicios del Estado afecta la atención a la población en general y especialmente a los más vulnerables y el recorte hace la diferencia COFEPTCNT prevenir mejor que curar Fireman interraciones contra incendios habilitaciones de bomberos 2682-0848 Fireman apuntacom.wee Seller Sociedad Anónima soluciones integrales en aire comprimido 2486-3476 Seller 30 años de experiencia garantizando procesos eficientes y confiables corregas transportadoras de calidad en comisado tenemos emociones tocas asesoramiento técnico y servicio 2-900-0011 pasan jugadores pasan los años pero el sarco de electrosistema sigue en pie sarcos eléctricos electrosistema la mayor protección llama ya 2613-85-74 por siempre y lo hablábamos fuera de micrófono Juan y creo que no hubo sorpresas en el Estadio Centenario con goles del Mosquito Nicolás Sosa y también de Tomás Verón Lupi el argentino Racing acaba de vencer a Cerro Largo por dos tantos contra cero y de esta manera el conjunto de Sayago se asegura 900.000 dólares al igual que lo hizo Danubio el día de ayer que venció a Wanderers en el Viera por un tanto contra cero y tanto Danubio como Racing son los dos equipos que representarán a Uruguay en fase de grupos de Copa Sudamericana bueno muy bien es momento de seguir repasando las diferentes palabras lo escuchamos a él al técnico del equipo boliviano hablamos de Oscar Villegas habló en conferencia y dijo esto buenas noches profe Oscar tanto hablan de la altura en Uruguay usted considera que entrarán derrotados los de Nacional no no creo es un equipo grande es un equipo que pelea siempre objetivos de cosas de cosas importantes así que no no creo que vengan a perder definitivamente hablan mucho y seguramente buscarán una estrategia muy conservadora apelarán al ataque o al contraataque pero también nosotros debemos tener todas nuestras precauciones tomarlas y no probablemente también debemos pensar que es una estrategia el hablar mucho para después venir a a proponer otra cosa profesor en el ataque se puede apostar por la dupla Romero y Wesley yo creo que sí es lo que nos ha funcionado contra Sporting Cristal creo que es una dupla interesante así que pensamos que sí va va a ser la dupla profesor da la impresión que el nacional vendrá a implementar una defensa cerrada ser pacientes y efectivos son aspectos que tendrán vital importancia este jueves sí desde luego vamos a estamos por la información que tenemos sabemos que podrían hacer una línea de cinco con cuatro volantes y un solo delantero pero que cuando les toque también una transición rápida tienen la gente también para ello así que sí va a ser un sistema que no nos va a dar espacios pero tenemos creo las fórmulas para encontrarlas Buenos noches profesor desde que trabaja en Evoer Ready ¿cree que este es el partido más importante que se juega por el tema del estadio y la gente y que están a un paso de jugar fase de grupos de Copa Libertadores? Sí por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí dentro del club creo que son los dos partidos más importantes que estamos disputando y hoy de local por supuesto Profesor el hincha alteño es exigente muchos hinchas van a querer que Olwe es gole mañana desde el cuerpo técnico ¿cómo manejar la ansiedad de los jugadores? Sí queremos ganar es el primer objetivo el primer objetivo es marcar un gol y después iremos por el segundo y cuidaremos nuestro arco para que no nos marque y tenemos que encarar así el partido no no podemos meter el quinto gol sin meter el primero así que vamos con calma muy bien Oscar y llegas al DT del equipo boliviano el DT del equipo de Always Ready que va a enfrentar esta noche al equipo de Nacional conmigo conmigo todo ese copo hermano elegía queso rellado artesano para todas tus comidas es muy rico sano es industria uruguaya queso rellado artesano también brasilíaco mp crúas rescate auxilio para omnibus y camina de servicio a las 24 horas trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras mp crúas 099 86 45 69 y se dice única empresa en Uruguay dedicada al facility services desarrollamos servicios complementarios para las distintas esperas después del partido para ver las mejores jugadas en inigualable lugar con excelente compañía convención 1260 trasaporte yaravides de hermanos de nachos antiguo y cristian obtener el mejor servicio de transportes de cargas a todo el país tu producto en buenas manos 099 061 545 en cambio fénix cada día te la hacemos más fácil y segura y ahora la gran novedad somos los primeros en ribera en contar con una tm para compra y venta de criptomonedas en nuestro propio local seguimos innovando cambio fénix un cambio a tu manera un auto nuevo lo garantiza cualquiera pero usado con el mejor precio y garantía sobre Echenique Mercedes y Germán Barbato y Zona América hace como Ordoñez confía en Echenique este equipo juega de memoria claro porque todos toman yerba libre chingo tomándamos también activa tu mate si te vas a estudiar realiza el trámite para acceder al convenio de estudiantes un beneficio exclusivo de Casmer asegúrate en Montevideo cobertura de emergencia móvil en el SWAT atención en puerta y emergencia en el sanatorio americano y consulta con especialistas en el seguro americano este año elegí bien elegí Casmer el mejor lugar para cuidar tu salud cobertura integral de asistencia médica el filme estrecho más elástico y liviano invade su mercadería con seguridad y a menor costo de matiz asociados líderes en almacenamiento y embalaje 122-9191-9187 y la rica y completamos el kit de distribución de bombas de agua rubén directas de Alemania del grupo Schiffler la rica en Galicia y Guarain Masterson mucho más que vigilancia líderes en seguridad de limpieza y su nueva dirección Cataluña 3131 a pasito del estadio para jugar en primera así como nosotros y pasar por neumáticos Carrasco Camino Carrasco 47-79 y Farmacia Barcelona descuento 25% con receta 40% en hipertensivos y diabéticos entregas a domicilio 2480302 contamos con Voz Inalámbrico Farmacia Barcelona Bolívar España 23-19 Mariscal yo sé que está sufriendo la altura del alto ahora ¿le puedo pedir alguna cosita más? Sí siempre un Informa por ejemplo por favor Informa ¿sabe quién? La rica Ruleman es donde todo rueda mejor siempre Muy bien y nuestros compañeros ya confirmaban las equipaciones titulares y también los suplentes de cada equipo y faltan confirmar los árbitros que son colombianos en esta jornada en la altura allí en Bolivia John Ospina el colombiano arbitraje principal secundado por Alexander Guzmán y también por John Gallego cuarto árbitro estará Bismarck Santiago y en el VAR estará John León Wow Se fue visiblemente lesionado con un tirón es lo que me comunicaron Alejandro Barreto entró en su lugar muy motivado muy motivado a este el querido Maxi Pérez El abrazo grande para un amigo para Maxi Pérez que se está musicalizando por supuesto cada transmisión de fútbol de Sol y Sombra y también nos está poniendo al aire como corresponde para llegar a cada rincón del país y del